Y nuevamente nos acompañan hoy en el mundo, Luis Solari, ex ministro de salud de Perú. Bienvenido, señor Solari, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, señorita Serrano. Señor Solari, le quiero preguntar, de acuerdo a su experiencia, ¿a qué se debe o existe un tema de contagio con una enfermedad neuronal, como es el síndrome de Julian Barré? Digamos, la enfermedad neuronal, como se le llama, o síndrome de Julian Barré, es una manifestación. Tiene que haber un microorganismo que entre al cuerpo, puede ser un virus, puede ser COVID, puede ser mononucleosis infecciosa, puede ser influenza, o puede ser una bacteria. La más frecuente, una bacteria intestinal, Campylobacter yeyuni, como es el caso del Perú, donde el 60% de los casos de Guillain Barré no está producido por, relacionado con la bacteria. Porque ya sea que sea un virus o una bacteria, esto produce en el organismo y la persona una reacción en el sistema de defensas. Y esa nueva sustancia, antígeno anticuerpo, que se está produciendo en el cuerpo, comienza a depositarse en la parte neurológica. Y puede, inclusive, los nervios son como un cable de luz que tiene una envoltura de plástico, que es la vaina de Schwann, y luego está el nervio, que es el cable. Bueno, esa envoltura puede quedar destruida por efecto de estas sustancias. Por eso es que uno de los tratamientos más efectivos es cambiar el plasma de la persona. Se le va sacando sangre y se va poniendo plasma nuevo para que esas sustancias que se han formado como consecuencia de la infección viral o bacteriana, termine por dejar de depositarse. A pesar de eso, lamentablemente, las personas pueden quedar afectadas entre 6 y 12 meses, y un 10% hasta 18 meses. De ese pequeño porcentaje de 18 meses, hay personas, un pequeño grupo que va a quedar con secuelas importantes. Señor Solari, en Honduras han asociado mucho estos casos a un contagio por Zika, por este mosquito transmisor. Es un poco la relación que han venido haciendo. Pero le pregunto por qué se da este incremento, no solo en Perú, sino en otros países latinoamericanos, que hace que se enciendan las alarmas, eso por un lado. Y la siguiente pregunta sería, señor Solari, ¿cuáles son las políticas que se debe implementar desde el Estado para controlar? Bueno, lo primero es, su primera pregunta, parece haber una relación definitivamente con la temperatura. Hay algunos virus como Zika, chukungunya, dengue, que van a aumentar durante la fuente de temperatura porque son transmitidos por vectores animales como Zika, que es el mismo mosquito que transmite el dengue o la chukungunya. Entonces puede verse también con otros virus aparte de los que yo mencioné. ¿Qué políticas públicas? Para evitar, obviamente, casos como los que han pasado en Honduras, es el control de las larvas, es la población, es el agente principal de protección. Son las familias las que tienen que deshacerse de los reservorios donde puede estar el mosquito que transmite el Zika y el Zika está relacionado con Guillain Barrette. Pero cuando es Campylobacter yeyuni, como es el caso del Perú, hay que hacer una investigación epidemiológica intensa y llegar al origen de la contaminación. Puede ser un foco que haya en un mercado donde distribuyen alimentos contaminados con Campylobacter yeyuni, por eso es que se concentra en determinadas ciudades. En el Perú, por encima de los 40 grados, también es Campylobacter yeyuni. Una comida contaminada con Campylobacter yeyuni a 40 grados, las bacterias se van a multiplicar como Pedro en su casa y van rápidamente a poder contaminar a otras personas que consuman esa comida contaminada. O sea, las políticas van a ser básicamente control epidemiológico, tanto para las de enfermedades virales como para las de enfermedades bacterianas. Ahora, señor Solari, ¿hay alguna manera, aparte de estas medidas que usted ha dicho, que dentro de los países se puedan tener algún tipo de prevención o cuál es el costo también que esto implica en los tratamientos médicos para los pacientes y cómo se deben adelantar? Es decir, cuando vimos el COVID, teníamos después de un tiempo la vacuna. Eso nos ayudaba a dar un manejo de prevención dentro de esta enfermedad, pero con una situación como la que es el síndrome de Yolabarré. ¿Cuál es el manejo médico preventivo y reactivo que deben tener los países? Miren, lo más importante es rápidamente generar cartillas de instrucción al personal de salud, el primer nivel de atención, que son los que van a tener contacto con la mayoría de la población, para detectar precozmente este síndrome neurológico. Y precozmente significa que la persona va a comenzar con adormecimientos en los pies y luego va a ir perdiendo las fuerzas en forma ascendente. El diagnóstico precoz es lo más importante para tratar de hacer un tratamiento precoz y obviamente evitar las secuelas. Yo le diría que eso es lo más importante que se puede hacer directamente con el síndrome de Yolabarré, como es un cuadro neurológico que es la consecuencia de una reacción en el cuerpo que se produce por bacterias y virus. Por tanto, todo lo que sea prevención de esas bacterias y esos virus se puede hacer. Pero ya directamente con las familias es al menor síntoma acudir al primer nivel de atención, a la posta, al centro de salud. Y si estas personas que trabajan están advertidas, inmediatamente reaccionarán y los derivarán a los hospitales de mayor complejidad. También se puede utilizar cuando el hospital no es de gran complejidad y no tiene estas máquinas para cambiar el plasma de los pacientes. Se puede también administrar inmunoglobulina humana, pero mucho mejor es el recambio de plasma porque uno extrae la sustancia que está o el agente que está produciendo el daño neurológico y lo sustituye por plasma, que no tiene eso. Entonces se deja de producir el daño. No todos los hospitales tienen, como les decía, esta máquina, pero ya los gobiernos pueden hacer adquisiciones rápidas declarando en emergencia y distribuyéndolos estratégicamente en los lugares donde se concentran. Y si hay hospitales que no están en una zona, pues hay que trasladarlos a las zonas donde están los pacientes. O sea, eso no está en ningún manual. Ya es una cuestión de la habilidad anticipatoria, más que reactiva del funcionario público, de la gente de salud. Ahora, no es la primera vez. En el año 2019 se presentaron alrededor de 900 casos. Después, para el 2020, la cifra se pudo reducir a 448 y vemos nuevamente en este corto periodo 108 casos. Es por eso que se encienden todas estas alarmas. Pero, señor Solari, ¿esta enfermedad o esta no requiere de un aislamiento del paciente? ¿Por qué no se da por contacto con una persona que tenga esta enfermedad? Bueno, si es, por ejemplo, si fuera producida por citomegalovirus o virus de mononuclosis infecciosa, el virus puede transmitirse a la persona, a otra persona, y esa otra persona podría, si tiene, como quien dice, la cerradura genética en su sistema de defensas, podría estos virus actuar como una llave y activarlo. No es el síndrome de Guillain Barrel que se va a contagiar, sino se puede contagiar el virus que está intermediando la producción de esto. Obviamente, eso no pasa en el caso de Zika, porque el Zika ya sabemos que es transmitido por mosquitos. O tampoco sucede en el caso de Campylobacter J. uni. Imagínense, pues, tendría que haber alguien con Campylobacter J. uni que prepara un jugo y no se lava las manos y lo transmite, pues, después de ir al baño, y lo transmite, pues, a medio mercado que ha ido a tomar jugo al mercado. Tendrían que ser cadenas de ese tipo. Pero Epsom bar, COVID-19, bueno, neoclosis infecciosa que es el Epsom bar, o citomegalovirus, sí pueden transmitirse de persona a persona y desencadenar esta suerte de cascada que termina en la manifestación del síndrome de Guillain Barrel. Por eso no se le considera una enfermedad, sino un síndrome que es la consecuencia de otras infecciones. Señor Solari, ¿este síndrome mayormente en qué región del país, en Perú, se está presentando? Aquí se está produciendo en la zona central y en la zona central costa, ¿no? Está vinculado, como les digo, o si en el caso nuestro que es por Campylobacter, eso es comidas contaminadas con Campylobacter, verdura cruda contaminada con Campylobacter, entonces tenemos los departamentos del norte del Perú en la costa, que son los más poblados, más el departamento de Lima, donde solo en la capital vive un tercio de los ciudadanos de todo el Perú. Señor Solari, le quiero dar las gracias por habernos explicado, por enseñarnos y por conversar con nosotros tan claramente. Que tenga un buen día. Y para mí un gusto estar en la casa, en los radios y todos los televisores de los hermanos de Colombia. Muy amable. Y hermanas también, señorita Serrano también. Muy amable. Gracias, Luis Solari, exministro de Salud.